Hola chicos como estan todos soy Vero de Gumechanes y soy Oje de Gumechanes Bienvenidos y el tema de hoy son los abrazos y besos en público Besos en público En México no hay ningún problema para dar besos y abrazar en público No hay problema No hay problema ¿Por qué? Es público Aunque si no tenemos ningún problema y no se ve mal no hay problema Pero que pasa en Japón ¿En serio no hay problema? Bueno depende, depende porque si vas a un funeral por ejemplo Y estás mua 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 pues Que onda vete a un hotel no? ¿Alguien besa en general? No creo Por eso no creo que se haga Pero yo creo que no está bien ¿Pero vas a besar en frente de tus papás? Claro que si No, no manches No en Japón no Lo siento extra... Si mi papá y mamá si besando en frente de mí ¿Cuál es el problema? O sea que nunca has visto a tus papás que se den besos ¿Tú viste? Claro que si ¿A poco? Si Yo nunca nunca vi Y que se den la mano Nunca vi con mano en la mano Y que un abrazo Nunca vi ¿Qué? Solo tu familia todos serán así ¿Verdad? Nunca vi ¿Nunca viste? Mano en mano Besos besos no No Nunca vi Yo veo a mis papás Abrazados Abrazados De la manita Y como si abraza como eso en frente de tu papás Es no respeto Ay japan Yo creo que Pero todavía yo siento como ¿Puedo? ¿No puedo? Y tu papá como eso no? Tu papá viene Y como Hácelo como Ah sí sí Porque antes cuando Yohi llegó a México Y yo lo abrazaba Y hacía así Como que Pero primero veía Y después abrazaba ¿No? Y se siente bien raro Porque o sea te da pena Cuando besa Como es primo Checa 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 Nadie está peando Está peando Voy a besar Es rápido ¿No? Sí Y entonces Mi papá me decía ¿Sabes qué? Tienes que agarrarle la mano a Yohi Porque ¿Qué pasa? O sea son novias y todo Pero pues no Sí Y él no quería Porque pues fuente a mis papás Y todo ese rollo ¿Verdad? Para mí ella es como respeto Respeto Sí Pues si no hago Oye ojes fruto ¿No? Sí No 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 novias Ok Si le gusta Por favor Suscrímense en nuestro canal Comenten Y nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Adiós Adiós Gracias.